Bueno, selectividad, matemáticas 2, 2014, junio, ejercicio 4, 0, 1, considerar la recta S que pasa por los puntos a 1, 0, menos 1 para hacer estos problemas que tienen muy clarito lo que hay que hacer, muy muy clarito, saber si muy bien la fórmula y ejecutar, vale, dice allá la ecuación de la recta S paralela a R que pasa por C, menos 2, 3, 2, si es paralela a esta recta y pasa por el punto, este, el vector director, tiene que ser el mismo, ¿cuál es el vector director de esta? Pues la recta de los dos, sería 1, menos, menos 1, 2, 0, menos 1, menos 1, menos 1, menos 0, menos 1, vale, y tenemos que sacar la ecuación de la recta que pasa por este punto y tiene este vector director, que es más fácil, imposible, a ver cuántos puntos es esto, esto será un punto, entonces pasa por el punto, menos 2, 3, 2, el vector director es 2 latna, menos latna, menos latna, vale, y ahora me piden que calculo la distancia entre las dos rectas que son paralelas, para calcular la distancia entre las dos rectas que son paralelas, solo tengo que coger un punto de esta y calcular la distancia de esta recta, vale, puedo coger, puedo coger, por ejemplo, este punto, distancia del punto A a esta recta, ¿cómo se hace la distancia de un punto a una recta? Pues tenemos un método, el producto vectorial, que dice que si nosotros cogemos la recta R y el punto, tenemos la recta R o S da igual, y el punto A, podemos hacer una recta R, 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 y como podemos calcular el área del paralelogramo entre el producto vectorial, y tenemos la base, que sería este vector, el vector y el vector de la recta, podemos sacar la altura, es decir, la idea es, el área, es la base por la altura, y yo quiero sacar la altura, la altura E, el área partido de la base, el área E, el módulo del producto vectorial, de, el vector formado por un punto de la recta y el punto A, y el vector director de la recta, partido el vector director de la recta, entonces el vector director de la recta es 2-1-1, ¿vale?, lo único que tendría que hacer sería, arriba, producto vectorial, y J, K, vector director 2-1-1, Y el punto Entre el punto que yo calculo a la distancia Que es el A por ejemplo Y el punto de la recta Y voy a coger Este, el C Pues el vector AC Sería 1 menos menos 2, 3 0 menos 3, menos 3 Menos 1 menos 2, menos 3 Es 3 menos 3 menos 3 Para ahorrarme trabajo puedo decir que es el 1 menos 1 menos 1 ¿Vale? Y abajo el módulo del vector director de la recta Que sería Es 2 menos 1, 2 al cuadrado Menos 1 al cuadrado Voy a poner 1 al cuadrado y 1 al cuadrado ¿Vale? Y ahí sale 1I Menos J Menos 2K Más K Menos I Más 2J Partido 4, 5, 6 Raíz de 6 Módulo de este vector Módulo de este vector Lo que pone aquí arriba sería Y menos I Cero Menos J Más 2J 1J Menos 1K ¿Vale? Sería 1 al cuadrado 1 al cuadrado Raíz de 2 Partido de raíz de 6 Más pieba Me ceranız No Más pieba 1 al cuadrado Fue 1 al cuadrado Excelente Lo que rie la